En las palmas que el viento abanica se mece mi canto Ese canto de amor y de ensueños dentro de tu y mar Y en las noches un rayo de luna acaricia tus manos Son mis manos que en luna mi encanto te ofrece mi amor Mi pasión tropical y sensual como el son de maracas Tienen ritmo, embrujo y sabor de mi caña verán Y la ofrece en las olas del mar que acaricia la playa Mi pasión tropical y sensual que es amor de verdad Uh, 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 uh Las noches un rayo de luna acaricia tus manos Son mis manos que en luna mi encanto te ofrece mi amor Mi pasión tropical y sensual como el son de maracas Tienen ritmo, embrujo y sabor de mi caña verán Que la ofrece en las olas del mar que acaricia la playa Mi pasión tropical y sensual que es amor de verdad Lo soñen tropical y sensual que es amor de verdad Que la ofrece en las olas del mar que acaricia la playa Y en las olas del mar que acaricia la playa Gracias.